7 con 1 la extensión de las salvaguardias adoptadas por el gobierno para proteger la dolarización no impedirían llegar a un acuerdo comercial con la unión europea lo dijo el ministro de comercio exterior juan carlos casinelli al ser consultado sobre el avance de las negociaciones estamos haciendo un gran esfuerzo por sacar una resolución del consejo europeo hasta el mes de julio cuando normalmente esa resolución tardaría hasta primer trimestre del próximo año en salir queremos acortar esos plazos para ir a los parlamentos y ratificar el acuerdo con la unión europea no es fácil no es fácil pero como yo lo dije el primer día del ministerio yo no voy a dejar como ministro de comercio exterior de agotar una sola vía para procurar que logremos mantener nuestras condiciones de competitividad y podamos tener suscrito y ratificado el acuerdo con la unión europea hasta diciembre de este año y y y y y y y y y Gracias.